Hola a todos amigos de Santos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les enseñaré cómo utilizar WITS para enviar correos electrónicos de forma sencilla y profesional. Perfecto para mantenerte en contacto con tus clientes o suscriptores. Comenzamos. 1. Crear una lista de contactos. Lo primero que haremos es crear una lista de contactos. En el panel de control de WITS, busca la sección de contactos. Aquí podrás importar tus contactos desde una hoja de cálculo o agregarlos uno por uno. Recuerda obtener el consentimiento de tus contactos antes de agregarlos a tu lista. 2. Crear una campaña de email. Una vez que tengas tu lista creada, crea una nueva campaña de email. WITS te ofrece una variedad de plantillas prediseñadas que puedes personalizar. Elige una plantilla que se adapte a tu estilo y edita el texto y las imágenes junto con los enlaces. 3. Enviar la campaña. Cuando estés satisfecho con tu campaña, es hora de enviarla. Selecciona la lista de contactos a la que quieres dirigirte y haz clic en enviar, por acá abajo. WITS se encargará de enviar tu email a todos tus contactos. Como vieron, enviar correos electrónicos con WITS es muy sencillo. Recuerden que WITS ofrece muchas más funcionalidades para personalizar sus campañas como la segmentación de lista, el seguimiento de aperturas y clics, y la automatización de emails. Explora todas las opciones para sacar el máximo partido a esta herramienta. Si quieren profundizar más en el tema, les recomiendo consultar la documentación oficial de WITS. Y no olviden suscribirse a mi canal para más tutoriales sobre WITS y marketing digital. Gracias por ver este video y hasta la próxima.